Quiero recordarte un boleto para que hagan este viaje con nosotros Con destino al amor Esta mañana desperté de un bello sueño tan profundo Me quedé mirando el reloj, se me pasaban los minutos Pensé en hablarte de una vez pero no quise levantarte Solo quería hablar contigo para invitarte A un viaje donde tú y yo seremos los únicos dos Pasajeros, un solo distinto al amor verdadero No te quise aceptar, no perdamos el vuelo Yo tengo el boleto para nuestro viaje Tus besos me brinden, tu amor es mi equipaje Mis brazos te abrigan, me sirven el retaje Te vuelo al vampiro, tu cuerpo al paisaje Para nuestro viaje yo tengo un boleto de amor Para nuestro viaje yo tengo un boleto de amor Para nuestro viaje yo tengo un boleto de amor Sí, 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 tío, te doy mi corazón Són, sí, sí, el reto de amor Se trata de mi mente, vamos a visitar el nuevo continente Un hogar lejano donde no haya gente Donde respiremos amor en el ambiente Vamos de prisa, no necesitaremos pasaporte ni visa Mi identificación será tu sonrisa Será tu sonrisa, nena Yo tengo el boleto para nuestro viaje, tus besos dividen, tu amor es mi equipaje Mis brazos te abrigan, me sirven de traje, tu pelo al camino, tu cuerpo al paisaje Para nuestro viaje yo tengo un boleto de amor Para nuestro viaje yo tengo un boleto de amor Para nuestro viaje yo tengo un boleto de amor Para nuestro viaje yo tengo un boleto de amor De amor, amor, amor De amor De amor, de amor, de amor Esta mañana desperté de un bello sueño tan profundo Me quedé mirando el reloj, se me pasaban los minutos Pensé en llamarte de una vez pero no quise levantarte Solo quería hablar contigo para invitarme A un viaje donde tú y yo seremos los únicos dos pasajeros Un solo destino